¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Mulan al habla Bueno, en primer lugar, me he reído bastante con algunos de los comentarios en el vídeo anterior que algunos se asustaron Entiendan que a veces tengo que salir de lo que normalmente hago porque no todo el mundo tiene el mismo estilo que tengo yo en mi vida ordinaria Entonces a veces tengo que ir por ahí porque hay gente que encuentra inspiración en eso, ¿vale? Pero no se me asusten Por otra parte, en el vídeo de hoy les traigo un haul de Temu que probablemente muchas hayan oído hablar de esta web pero a lo mejor alguna no se ha animado todavía a comprar algunas me habían pedido opinión pero yo no podía darles una opinión sobre algo que no conocía pero ahora sí Y lo primero que tengo que decir es que llega muy rápido, incluso a Canarias, ¿vale? Yo que estoy en Canarias hay cosas que tardan normalmente muchísimo que cuando te llegan ya ni te acordabas que lo habías pedido pero en este caso me ha sorprendido la rapidez Hice dos pedidos pero yo les voy a enseñar hoy uno de ellos en el que van a encontrar ropa que yo pedí pensando un poco en, sobre todo, mis mañanas O sea, yo salgo por la mañana y yo trato de buscar pues ropa cómoda, chándal, vaquero con camiseta o con jersey O sea, cosas que a mí me resulten cómodas y rápidas de poner y calentitas porque también muchas veces trabajo en casa y como que hace más calor fuera de mi casa que dentro Entonces hice un pedido de ropa cómoda, ropa que también puedo usar con vaqueros y demás que se vea bien También traté de hacer un pedido un tanto inteligente pensando ya algunas prendas de cara ya a la primavera-verano y cosas muy básicas que vamos a tener en el armario por mucho tiempo y que además estaban súper bien de precio Y les voy a enseñar lo que pedí pero me lo voy a ir poniendo y se los voy a enseñar ya puesto para que lo puedan ver mejor, ¿vale? Y poder hablar de ello mientras lo tenemos puesto Así que no me enredes y dentro de vídeo Bueno, esta es la web, ¿vale? por si alguna no le suena Es así, naranja, temu y tiene de todo, ¿vale? Tiene cosas para ahogar, que de hecho yo tengo una cesta preparada con cosas para ahogar Tiene de ropa, tiene de todo, tiene de todo En primer lugar pedí esta camiseta, se las voy a enseñar así para que vean el tamaño Me encanta el tacto, me gustó el mensaje, pone perfectly imperfect O sea, perfectamente imperfecta Y el color es azul marino Que es un color como que últimamente me llama muchísimo la atención Y me encanta combinado con vaquero Me lo voy a poner por dentro del vaquero para que vean cómo se ve Ya ven que es como muy básica Pero está muy guapa Muy guapa, o sea, me gusta el tamaño de la manga Ya les digo, me gusta el color Me gusta el detalle aquí redondito del cuello Las letras están perfectas Esto está lavado y planchado Y la plancha no se pega por las letras O sea, perfecta Esta me encantó De hecho, cuando acabe el vídeo me la voy a dejar puesta Luego me pedí un pack de camisetas básicas Estas de aquí Es que me flipan No tengo el mejor sujetador de todos Para probarme estas camisas Pero, por favor Quedan súper bien Son así como de canalé Esto lo pueden usar muchísimo Debajo de... O sea, en verano se lo pueden poner solos Si hace mucho calor Si quieren vestirlo un poquito más Se pueden poner una sobrecamisa encima de botones Y lo llevan abierto Son las típicas camisetas Que si te vas a ir de viaje Y no quieres cargar mucho Te van a servir de un montón Porque esto, según como te lo pongas Pues le puedes dar ese toque más arreglado O menos arreglado Esto, por ejemplo Con una falda de lino Y con complementos en dorado Te lo puedes poner pues Para salir a una terraza de verano Con unas sandalias y demás Y oye La prenda en sí no es arreglada Pero te da mucho juego Esto era un pack de cuatro camisetas Del mismo estilo Y ya saben que yo Cuando me gusta algo Siempre me lo compro en más de un color Esta de aquí Venía también en negro Que es un basiquísimo En este color crema de aquí Que me parece súper bonito Ahora me lo pruebo Para que lo vean Me parece súper fino Y lo tengo ya en mi cabeza Con un montón de combinaciones Con prendas que tengo De este color del año pasado Y luego venía con este color en azul Que es mucho más vivo Es verdad que a este No le puedo dar tanto uso O no va a quedar tan elegante Como el resto de colores Pero Pero bueno Con un short vaquero Para ir a la playa O lo que sea Pues me da más vidilla O para aquellas personas Que no sean tan básicas como yo Y vayan siempre A los tonos tierra Pues está súper bien Y ya les digo Que es que queda perfecto O sea el patrón Me parece súper bonito Y venían las cuatro En el pack Miren así se ve la beige Que me flipa Para una falda Que tengo en este tono Que es que esto Con complementos dorados Y un poquito más morena ¿Vale? Porque ahora se ve un poquito blanca Me parece súper bonita La negra Me la pongo en el siguiente look Con unos pantalones que pedí Para salir así rápido de casa O para estar por casa Que son Bueno Ahora lo veo Lo que les voy a enseñar ahora Que no tenía pantalón Esto realmente es un body ¿Ven? A los bodys yo les doy un montón de uso Me encanta el tacto de este Voy a buscar los datos en el pedido Porque no estoy segura de qué talla pedí No sé si pedí la S o la M Yo creo que pedí la S Pero por si acaso Los van a ver grandes Pero luego Esto suele pasar con los bodys Que cuando lo pides lo ve súper grande Luego te lo pones O con los bañadores por ejemplo Y luego te lo pones Y te queda bien Este me encanta El tacto es súper agradable Es súper cómodo Como si no llevara nada Lo pueden usar después también Como si fueran prendas térmicas En invierno No pasa de moda Y este venía con un pack de tres Venía con este color en marroncito Que me encanta Bueno ya verán Que estoy últimamente un poco obsesionada Con este color caca En negro Que es otro basiquísimo Yo tengo bodys negros Para salir de fiesta Que los tengo un poco más reservados Pero este así Como para todos los días Me encanta También para ponerme Por ejemplo Ahora Yo ahora en invierno Como no tenía bodys de manga larga Pues me ponía bodys Bodys sin manga Y luego encima Las camisas Pero con esto Hubiese estado ya más cómoda Ahora Es que está genial Está genial la verdad Y el tacto este también Me gusta mucho Dije que me iba a probar los pantalones Con la camisa anterior en negra Pero me voy a probar esos pantalones Con el bodys en negro Y también con la camisa Pues para que lo vean ¿Vale? Pero miren Venían estos tres bodys Maravilla Maravilla Vale Camisa negra Recordemos que no tengo El mejor sujetador Para probarme este top Y estos son los pantalones Para estar en casa O para salir de casa Que les digo Son así un rollo Como jazmín ¿Vale? Tienen elástico Aquí debajo Pero es que esta parte de aquí Bueno A mí esta forma Me encanta Recoge un montón O sea Aquí hay un elástico Hay un señor elástico El elástico No es No es todo lo ancho Del pantalón ¿Vale? Esto Todo esto aquí No es efecto faja Esta parte de aquí arriba Es la única Que tiene como Esa parte dura De elástico Que te coge aquí Y de verdad Me flipa Lo único que le faltan A estos pantalones Son unos bolsillos Pero es que me flipa Es como si no llevara nada Me resultan súper cómodos Sobre todo Cuando yo estoy un día Con vaqueros Y tienen esa sensación De que tapieta en mi Pero yo se los cuento Un montón de veces Y es como Dios mío Que ganas de llegar a mi casa Y quitarlos Y ponerme algo cómodo Pues esto O sea Esto Ya cuando lo vi en la web Pensé Estos pantalones Tienen un pintón Y estaban más colores Estaban más colores Ahora que lo pienso Yo cogí este Porque a mí me gusta mucho Para estar en casa O para salir así rápido El gris Es un color que No sé Me gusta Pero estaban más colores Tampoco muchos más Tal vez dos colores más O tres colores más No lo sé Voy a ver si lo encuentro en la web Se los pongo por aquí Para que lo vean Pero me encanta Me encanta esto Me voy a poner los tenis Para que lo vean con tenis Porque siempre con calcetines Se ve todo como más feo ¿Lo ven? Bueno yo no sé Si sabía la canción Que estoy cantando Pero me encanta Es como Estás como una cabra Sí No importa Les enseño el body No me echo más para atrás Porque es que no No tengo nada ¿Vale? Pero el body en negro Sería este de aquí Y lo que voy a probar ahora Es un conjunto de chándal Que es Alegrito, alegrito Me voy despeinando todo Miren Tengo la sensación De que voy a querer vivir Dentro de este chándal Lo que queda de frío No vas a pasar desapercibido ¿Vale? Porque pocas personas Tienen un chándal verde ¿Vale? Mucho menos un chándal verde Que vaya a conjunto Y mucho menos un chándal verde Que por dentro sea así de calentito Oye ¿Lo ves? ¿Lo ves? Calentitísimo Que oye Que luego tú dices Ay Pues es que No me apetece salir en chándal O no me gusta tanto El pantalón de chándal Pues tú te lo pones Como un pantalón vaquero Que sea así como recto ¿Sabes? Como más Como más Yo rollo retro Elegante Te lo pones como unas deportivas Y le metes un cuello Y ya tienes ese rollo Como más colegial Pijillo y tal Pero al mismo tiempo Deportiva Calentita en cuello Tiene el detalle aquí De Brooklyn New York 1898 ¿Qué pasa en 1898? No lo sabemos Ay me gusta Que calentito Esto Yo mañana por la mañana Salgo y hago esto al colegio Me encanta Me encanta Me encanta Este si es verdad Que creo que no estaba En ningún otro color Ni en ningún otro estampado Lo digo porque pedí otro Que ahora se los enseño Que si estaba en más colores Una gran información De todas maneras Voy a buscarlo En el pedido Porque yo creo que tiene que aparecer Les dejo los enlaces Y les dejo Las tallas Y si por lo que sea Me da tiempo Porque nunca me da tiempo A la hora de editar Puedo dejarle los precios Pues también les dejo los precios ¿Sabes? Para que ustedes vayan ahí Ya metiéndonos la calculadora Este es el otro chándal En color Es un color Cereza No sé cómo lo verán en cámara Pero en color cereza Aquí pone Also Yo en mi cabeza Para que ustedes vean Como yo estoy Pensé que ponía Oslo ¿Vale? O Also Also Escrito also En vez de decir También En inglés Pero pone also ¿Por qué pone also? We don't know Pero Que nos gusta Nos gusta Este es un poquito más Es como más ligero Que el anterior El que les enseñé anterior Es como un poquito más grueso Este no Este es un poquito más ligero Sigue siendo calentito Porque por dentro Es así Miren cómo es por dentro Ahí lo ven Cómo es por dentro Este además Tiene gorro Con lo cual me encanta Porque si te quieres poner Una chaqueta encima Te sacas el gorro Y ya te da ese rollo Como guay Y luego Este a mí me gusta Aquí arriba Para que no se me vea Porque la parte La parte de aquí Es elástica ¿Vale? Por si tú eres una moderna De la vida Y tú quieres ir en plan top Pues tú te metes esto Para arriba Esto para abajo Y tú vas con tu barriga Por fuera Y tú vas así Toda guapa ¿Sabes? Yo porque tengo el body de abajo Pero tú si quieres Pues tú vas así Con la barriga por fuera Y vas con una moderna De la vida O te lo bajas Y te lo pones a la cintura ¿Vale? Te lo pones ahí Y te dejas esto aquí Luego yo Como no puedo ir al colegio Por la mañana Con la barriga por fuera Señores Porque yo Tengo tres hijos ¿Sabes? Pues yo me lo subo aquí Me lo bajo aquí Y también me queda guay También me queda bonito Miren esto Miren esto Me encanta Me gusta mucho Este también estaba en más colores Pero a mí me parece que este Es como No sé Da mucha vida Mucha energía El rojo además Yo no suelo tener muchas cosas rojas En el armario Pero cuando me lo pongo Siempre todo el mundo Como que le llama la atención Y me dice Ay que guapa está No estoy guapa Es el rojo Es el rojo Créete Y tanto este como el anterior Luego usas las prendas por separado Y chapo Miren Otro conjunto Que me pareció monísimo Y finísimo Es este de aquí Que también lo pensé Para esas mañanas En las que salgo corriendo Pero cuando haga un poquito más de calor Tal vez cuando ya Vaya acabando un curso O por las mañanas en verano Que tenga que salir muy temprano Por lo que sea También es un body ¿Vale? Es body Y Es un tejido como canalé El pantalón tiene una pretina Que es bastante ancha Tiene la forma esta aquí Como de la rayita Que me gusta bastante Y luego abajo Es completamente abierto Es como si fuera una especie De pata de elefante Pueden usar las dos piezas Después por separado Punto extra Que tiene el bolsillo Y me encanta Y el color No sé si había Si había algún otro color En la web Pero a mí este es que me parece Súper bonito Y pienso que Lo mismo Con complementos en dorado Así como muy recargado Por aquí Y a lo mejor una sandalia En dorada Aunque sea un tejido Medio deportivo Y un look como Un tanto yoga Creo que puede tener Un rollazo Muy brutal De cara a Veranito Sandalias Complementos Y oye Sales cómoda de casa Y arreglada Es verdad que siempre El maquillaje y el pelo También hace mucho Pero bueno Este look me encanta Lo que transparenta un poco Pero bueno Lo que transparenta Es el propio body Tampoco creo que Nadie se vaya a asustar ¿No? Y si no que nos miren Porque sufre más El que mire Si no es así Sufre más El que mira Que el que enseña Lo doy a mi madre Como ve Les estoy dando Ideas De cosas que pedí Que me parecen Súper Súper Venibles Para todo el mundo Ay es que me encanta Es que miren este cuello Esta forma aquí Y eso que tengo No tengo un sujetador Bueno Para esto Pero Me encanta Antes les decía Del rojo Miren Pedí este mono El mono Viene sin botones Con lo cual Ustedes luego Se lo pueden ajustar De la manera que quieran Se hacen ahí Un lazo Un nudo Lo que sea Yo me puse el lazo ¿Vale? Y que me quedara colgando así Y así como que le da vida también Lo ideal sería Ponérselo con una camisa Debajo Pero no tengo ninguna Aquí que me pueda poner Y quede bien Entonces se los enseño Así de esta manera Es un mono Completamente suelto Con los bolsillos aquí Es una cosa Hiper cómoda Si por ejemplo Están embarazadas Esto va genial Para la barriga Se pueden poner Debajo un bikini Si le dan calores En verano O sea Lo veo como Súper ideal ¿Sabes? Como me levanto Por la mañana Me visto Y luego quedan muy monos Se pueden poner un taloncito Y lo llevan ahí Como un plan Más fijillo O se ponen una sandalia O una deportiva Viva Más sport Y con sandalia Pues un toque más Chic Durante la mañana Por aquí Me da pena Me da pena Que me vean El sujetador La verdad Pero bueno Es lo que hay Así se ve Por detrás Luego otra cosa Que podrían hacer Como se ata Por aquí Pues yo les voy a dar La idea De que lo crucen Y por detrás Lo tienen cruzado Y ven que la forma Queda mucho más mona Y si quieren Le pueden seguir Dando vueltas Y hacer que esto Quede hacia arriba ¿Saben? Como si se hubiera Una línea de nudo Hacia arriba Y luego ya Lo traen Hacia adelante Ya ustedes Se lo ponen Como quieran Pero Me gustó mucho Sobre todo Por la versatilidad Que tiene Y la comodidad Me levanto por la mañana Me pongo así Y oye Que incluso Para el trabajo De cara a verano Que es complicado Vestirse bien Con el calor Bien me refiero A si tienes que ir Medianamente armada Porque tienes Un trabajo de oficina O algo así Pues yo creo Que algún tipo De prenda De este estilo Les puede venir Súper bien Y el rojo Pues ya les digo Da como mucha energía Muy buen rollo Y estando un poquito Más morenos Pues es maravilloso Un truquito Para acertar Con las prendas Que van a elegir En la web Que siempre se los digo Es El tema de las tallas De momento Como yo elegí Y ando mejor ahí Va bien Pero siempre Fíjense En la persona Que haya comprado antes Y haya dejado Un comentario E incluso Hay personas Que suben fotos Probándose el producto Que ya les llegó Entonces ahí Ustedes ya pueden ver Pues como va a ser La tela Como es el patrón Como queda Si talla bien Si talla grande Entonces bueno Tengan en cuenta Eso también Para que pidan Sobre seguro O lo más seguro posible De momento A mí esta primera compra Me salió Maravillosa Bueno Corrijo Si hay una cosa En la que fallé Y me la estoy probando ahora Vale Pero es porque Me vine arriba Y yo me vi sexy mami Y dije Va Yo esto me lo plantó A ver Fallar fallar No fallé No fallé Porque Porque ¿Qué me cuentas Fabi de este vestido? ¿Qué me cuentas? No me puede decir Nada malo de este vestido Solo que voy yo Muy sexy mami Yo no sé Si yo tengo ocasiones Yo para ponerme esto Pero Aquí está como fruncido ¿Sabes? Para que te haga el efecto Del culo así Como que sube En plan sexy mami ¿Vale? Y aquí ustedes no lo ven Pero esto Esto está como que No sé si Si lo pones más abajo Y quieres que se vea Yo no quiero que se vea El escote así cruzado Esto así Mira esto para días de calor Un día que tú te vas a ir De fiesta Que tú dices No yo es que con este calor Me muero Tú sales con unas sandalias Anudadas al tobillo Que tengan un poquito de brillito Te plantas este vestido sexy mami Unos pendientes El pelo así recogido Echado para detrás Para que no se te pegue Todo en la cara Con el sudor Un buen maquillaje Un buen fijador de maquillaje Y excuse me Excuse me Excuse me Que claro Si se los enseño A ver si No lo van a poder ver Uy espérate Aquí se me escapa el sujetador Es que tengo el peor sujetador De la historia Pero bueno La tela es como si fuera Una licra O sea Es bastante elástica O sea Es una tela normal Una tela normal Pero da el pego Que flipas Perdón Voy a aprovechar Y me voy a probar Una chaqueta Que me compré Que la chaqueta es preciosa Súper cómoda Hasta lo que tú quieras Fallé igual con el color Porque no sé Cómo la voy a combinar Pero miren cómo es La verdad es que la compra Me salió redonda Miren La chaqueta es esta Es como si fuera un ante ¿Vale? El color Es este color azul Que claro Yo me la pedí Pues diciendo Pues por si un día Voy toda de negro Y quiero cambiar Y quiero darle Como un toque al look Y tiene sentido ¿Sabes? Pero es que encima Es que la chaqueta No molesta O sea ¿Por qué no la hacen En más colores? Por favor Así Es como si La sensación Cuando tú la llevas puesta Es como si llevara una rebeca Con lo cual Va súper cómoda No es súper gordita En plan muy abrigada O sea Es una chaqueta De entretiempo Y luego la pueden llevar suelta Así más desenfadada O la pueden llevar O la pueden llevar Ahí cerrada Está chula Está chula Está chula Sobre todo Lo que más me gusta Es que No aprieta Es que yo no sé ustedes Pero yo Odio comer con frío Y si me pongo una chaqueta Para comer Y la chaqueta Por lo que sea Me tira un poco Yo me voy poniendo nerviosa Me voy poniendo nerviosa Y no Y por último pedí Un pack de tres camisetas Que este patrón En concreto A mí me encanta Para ponerme como La ropa de gimnasio O sea Llevo debajo el top Y encima Me pongo esto así Suelto En verano Para ponértelo rápido Con unos shorts Que tengas que salir El tacto De estas camisetas Son súper buenos Es súper gustoso Suave No es de esto Que tú tocas Y dices No O sea Mola La carita aquí Y esto es un pack de tres Esta de aquí que es beige Esta marrón Ven como estoy con el marrón caca Me está gustando mucho El marrón caca Y en negro Me las voy a probar Es que en realidad yo creo que a mí este color Me favorece Este color a mí me queda bien Miren esta también Me gusta mucho Ay sobre todo es Es como si no llevaras nada puesto encima Eso es lo que más me gusta Y por último Así queda la negra Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Espero que me dejen en comentarios Cuál ha sido su favorito El otro día una me dijo Mariana ya no estaba haciendo lo de Favorito favorito baby Es que se pasó la fiebre Pero yo lo sigo teniendo aquí en mi cabeza Y quienes me siguen de hace tiempo Saben que eso es de nuestra comunidad Y eso no se va a ir nunca Ah me entró el reloj Ah me mordí la lengua Joder como estamos ¿no? Les dejo en la cajita de información Un descuento Porque yo lo pedí tres veces Pedí el descuento Tres Mira el descuento para mi seguidora Mira el descuento para mi seguidor Mira el descuento para mi seguidor Real Por si algo les ha hecho ojitos Les dejo el descuento en la cajita de información Y como dije anteriormente Intentar dejarles todos los enlaces Las tallas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si es así no olviden darle pulgares arriba No olviden suscribirse al canal Y nos vemos la semana que viene Con uno nuevo Que no sé si va a ser El otro pedido de Temu O no sé Denme idea Un besito